Muy buenos días querida familia de Animando tu Misa. Vamos a hacer la lectura del Evangelio del día de hoy, martes 23 de julio de 2024. Ahora sí, regresamos a la línea de la liturgia que estábamos viendo. Vamos a ir al capítulo 12 de Mateo, de los versículos 46 al 50. El Evangelio de Mateo capítulo 12, del 46 al 50. Primeramente, pedimos al Espíritu Santo que toque nuestros corazones y abra nuestro entendimiento a la verdad de la palabra del Padre para comprender su divina voluntad. Y vamos a invocar la presencia de la Santísima Trinidad diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataron de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, allí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el pan? Perdón, la palabra en tu vida. Menciona que, si amas a Dios, deberías proponerte una cosa, animar a un pecador a que se acerque al sacramento de la reconciliación y así pueda comulgar. Es la forma más directa de acercar al pecador arrepentido en los brazos de su padre, quien lo espera con los brazos abiertos, arrojado, arrojando sus culpas al suelo. Pues bien, ¿Qué nos quiere decir el Evangelio del día de hoy? Creo que era muy fácil, ¿No? El querer engañar, como en todos los tiempos y en todas las épocas, y decir, oye, yo soy familiar de Jesús, fíjate que necesito hablar con Él, soy su hermano, ¿No? Y recordemos que en ese entonces la palabra hermano podría significar, viene hermano de sangre, un familiar cercano, un pariente, un poquito lejano, un primo, etc. Entonces, pues, llegaron diciendo, ay, somos hermanos de Jesús, ¿No? Ay, ahí viene la madre de Jesús. Y pues, alguien, oye Jesús, fíjate que te están hablando. ¿Y quiénes son ellos, No? Sabiendo que es gente que sólo lo quería ver, por mero beneficio propio, y que también sólo lo estaban buscando, pues, para a lo mejor un milagro o algo así. Sin embargo, aquí hace una aclaración muy importante. Esos no son mis hermanos, esa no es mi madre. ¿Por qué? Porque ni siquiera cumplen la voluntad de Dios. Estos que están aquí, que me han seguido, y que han compartido conmigo, estos son mis hermanos, mis hermanas, mis parientes y mi madre. ¿Por qué? Porque ellos sí cumplen la voluntad de Dios. Y ojo, no lo hacían del todo bien. Recordemos que pasó con todos los discípulos, ¿No? Recordemos con Judas, recordemos que Pedro lo negó tres veces, pero están en el camino y en la lucha a la santificación, a la santidad. Luchan constantemente contra el mal y tratan de seguir el camino de Jesús. Esos son los verdaderos familiares. Esos de allá afuera, no lo son. Recordemos el pasaje de benditos de mi padre y malditos de mi padre. Benditos aquellos que cuando necesité vestido me vistieron. Que cuando estuve encarcelado me visitaron. Que cuando estuve enfermo me cuidaron. Malditos aquellos que cuando lo necesité ni siquiera fueron para voltearme a ver. Oye, Jesús, pero ¿Cuándo? Nosotros no supimos que eras tú. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con el más pequeño de los míos, no lo hicieron conmigo. Tengamos cuidado y sepamos abrirle las puertas del corazón a Dios, a Jesús en nuestra vida. Que está presente todos los días en nuestra vida. No solamente nos está esperando allá en el reino del cielo. Se presenta con diferentes facetas en las cuales nuestra fe estará puesta a prueba. Padre eterno, te damos gracias por todos los dones recibidos y por habernos instruido con tu palabra. Te queremos pedir que fortalezcas nuestro espíritu y que aumentes nuestra fe para que de esta manera sepamos reconocerte y sepamos actuar para cuidar de tus hijos, de los más pequeños. Y que de esta manera estemos encaminados hacia el reino del cielo. Por eso te decimos Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, nosotros nos vemos el día de mañana. Amén. Amén.